Presionar el freno Un poco más, ahí, así es para frenar, con fuerza Y si hacemos las calladitas Oye, ¿no hay un tiempo limitado? O si hay un tiempo limitado? Siete vueltas Nos sacamos para auxilio ¿Dónde? ¿Quién? Lea, pero el número de 6 y la firma Tiene que leer lo que está firmando Número de 6 y la firma Sí, pero aquí lees la bici O sea, que en caso de que se dañe, ¿me tengo que ser responsable? Claro O De accidente, de daño Y si se daña, así por ejemplo ¿Se apagará nada? Se va a apagar, eso no se daña O sea, si se choca, ahí sí Si te choca, partes algo del carro Ay, ay, ya Puedes romperse el carro Aquí firma, ¿verdad? Sí Fue muy falchito 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 Tienen que seguir andando Si alguno de los dos carros se apaga, yo me encargo de encenderlo El otro sigue dando su vuelta, ¿ya? Oye... No se bajen del carro Oye... No se bajen del carro Fue muy falchito Fue muy falchito Fue muy falchito ¿Por qué? No se bajen del carro Fue muy falchito Fue... Y... VAAR Qo... O sea que bien Gracias por ver el video. 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 Me dio miedo que se levante porque un rato ya se me quiso. Antes sería yo que me estaba tirando. ¿Qué? ¿Pijaste el piano? No, yo solo piso los pedales que me dijo. No, no, el piano. El piano esa... Esa veredita roja que está pintado rojo con blanco. Eso se llama piano. No, no, en las curvas no se está ahí siempre hay un rojo con blanco pintado. No, no, en las curvas no se está ahí siempre hay un rojo con blanco pintado. No sé si piso haría eso o no piso haría. Lo que sí sé si me asusté. Lo que sí sé es que un ratito sí sí me asusté. Yo sí sé el piano también, pero no se le dé más para salir rápido. Estaba con la cámara también, no podía controlar bien el volante. ¿Qué tiempo estará en el centro de Loja de unos 15 minutos en bus? Ya está. ¿Qué tiempo estará en el centro de Loja de unos 15 minutos en bus? No, 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 no.